¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Hay que matar a los perros ¿Eh? Claro Ya, llámalo otra vez Llámalo otra vez, Ramón ¿No te importa que lo suba a Youtube? ¿No te importa que lo suba a Youtube? Porque usted quiera Llámalo, 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 llámalo Ramón Si es una chiquilla No, pero El perro no pasa ni una chiquilla Una chiquilla ahora No, estoy haciendo... No, lo tengo, estoy grabando Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Si quieres ver un niño Se lanza arriba desde el lado ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos chiquillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!